El otro día un jugador planteó una cuestión muy interesante, ¿qué podemos hacer cuando sentimos que el rival nos está avasallando, es decir, nos está machacando? Pues bueno, lo primero y más importante es que seamos conscientes de que existen momentos dentro de un partido, que existen tendencias. Es muy extraño que la pareja rival juegue al cien por cien durante todo el partido porque siempre hay momentos. Aceptemos que llegará un momento en el que su nivel seguramente bajará un poco más. A partir de aquí, lo que depende de nosotros, primero, que nuestra actitud siga siendo combativa. Es importante que yo no agache la cabeza o me desanime, sino que constantemente me anime, me dé mensajes positivos de que pueda afrontar eso. Con una actitud combativa es importante también que intentemos romper un poco el ritmo. ¿Cómo? Por ejemplo, tácticamente ralentizando el juego, haciéndolo un poquito más lento para ver si esa situación en la que el otro está jugando muy bien se puede modificar. Y una cosa también muy importante, vamos a aumentar todavía mucho más nuestra concentración. Vamos a enfocarnos mucho más en lo que queremos hacer para cambiar esa situación porque a partir de ahí podremos empezar a ganar quizá un punto, quizá un juego, podemos empezar a animarnos y modificar esa tendencia de la que hablábamos al principio.